Aprendiendo a programar. Primeros pasos. En el mundo de la programación existen lenguajes específicos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, hay lenguajes específicos para hacer desarrollo web, otros para hacer creación de aplicaciones móviles o desarrollo de software. La programación se escribe en texto plano y hay comandos específicos para hacer diferentes tipos de cosas. Esto puede ser muy difícil la primera vez que uno lo ve. Y es por eso que hace algunos años se inventó la programación por bloques. Este tipo de programación es mucho más didáctica. Se inventó para enseñar a programar a los niños, pero en la práctica gente de todas las edades ha utilizado esta forma de programar. Como pueden ver, se utilizan bloques que se encajan como piezas de rompecabezas y cada bloque tiene una función específica. Vamos a practicar yendo a la página maze.barpolab.cl Cuando ingresen a la página, en la parte de la izquierda tendrán un mapa, como el de Google Street View, donde un personaje debe llegar al globito rojo. En la parte del medio tendrán bloques para poder mover a su personaje. Y la pantalla blanca de la derecha es su área de trabajo, donde se colocan los bloques para crear el programa. Por ejemplo, acá está el bloque avanzar. Si le damos a play, nuestro personaje avanzará un espacio. Pero no es suficiente para llegar a nuestra meta. Entonces debemos colocar otro bloque avanzar. Lo colocamos debajo. Esto se va leyendo de arriba hacia abajo. Y le damos play nuevamente. Y lo hemos logrado. Esto es muy simple, pero cada nivel se va complejizando un poquito más. Son 10 etapas y te desafío a que puedas resolverlas todas. Para que conozcas otros recursos para aprender a programar, existe también la página Hour of Code, donde encontrarás varios juegos para aprender a programar de diferentes formas. También está la página jovenesprogramadores.cl, donde podrán inscribirse de forma gratuita a diferentes cursos de programación. Y por último, existe Scratch. Scratch es un programa que se puede utilizar de forma online o se puede descargar. Y podemos hacer cosas más complejas como animaciones o incluso videojuegos. Aquí podemos ver un video de las cosas que se pueden crear. ¡Gracias! 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 Ahora ya tienes las herramientas para comenzar a programar.